A nuestra querida tierra peruana. Niños del Perú, en los caminos empedrados de nuestra patria peruana, cuando el alba de la mañana, cubierta por su propio rocío, empezaba a aclarear. Muy temprano, con el resplandor de los rayos del sol, se puede ver la luz que alumbra nuestros caminos. Libres somos, como dice nuestro himno.